Hola Cibernauta, te habla Javier Martínez, estamos en el curso de programación con VisualBasic.net Nivel avanzado que sigues a través de www.videoguiontutoriales.net Bien Cibernauta, entonces en esta oportunidad hemos llegado al video número 59 y si va a ser nuestro video final, porque nos queda solamente el consultar Entonces ejecutamos y colocamos una clave incorrecta, le damos a ingresar, password o contraseña incorrecta Si le colocamos la contraseña correcta, abc123, le damos a ingresar, el se conecta y luego nos vamos a empleados y vamos a consultar ¿Qué es lo que nos falta? Ya que tenemos el CRUD funcionando perfectamente bien La parte de grabar y cancelar y la parte de salir, entonces nos falta nada más consultar Y acá nos da un error para variar, que habla acerca de que no se puede cargar el archivo o ensamblado El archivo es el crdb-adoplus.dll, ni una de sus dependencias, el sistema no puede encontrar el archivo especificado Esto se soluciona, según los manuales, con una modificación que tenemos que hacer en el app.config Nuestro app.config, recuerda que nosotros lo modificamos para que el pudiera soportar el .NET Framework 4.0 A partir de que lo modificamos y no trabajamos con el .NET Framework cliente, aparecieron en pantalla los controles para realizar nuestro formulario FRM listado empleados Como recordarás, hicimos nuestro reporte con Crystal Reports, pero cambiando a .NET Framework 4.0 Ahora acá, según el manual, vamos a eliminar este Startup y lo vamos, Control-X, a sustituir por estas líneas Acá, Startup, UseLegacyB2RuntimeActivationPolicy igual a True, SupportedRuntimeVersionB4.0 y Startup Si, entonces, otra cosita más, guardamos acá Es que el Crystal Reports no viene con la versión 2010 de Visual Studio Entonces yo te la voy a suministrar porque ya hicimos un curso de ASP.NET Utilizando Crystal Reports y C Sharp y la dejamos instalada, enseñamos en ese momento como instalarla Simplemente, tú tienes que tener tu Visual Studio y tienes que instalar un archivito que te voy a proporcionar Que es de unos 200 MB, ok Que es el que lleva el Crystal Reports libre para la versión 2010 Muy bien, teniendo eso claro, vamos ahora a ejecutar Vamos a ver, ABC123 Ingresar Damos inicio Empleados Y nos vamos a consultar Y ahora, como puedes darte cuenta Ahora si sale el reporte 17.9 Estamos a miércoles 17.9 Esto estaba para salir antes, pero no se pudo Por problemas personales, ok Pero Estamos trabajando en ellos Aquí tenemos entonces nombres de profesión Que eso lo pudiéramos hasta quitar Verán El código, mira, ve cómo sale el código Con decimales ¿Sí? Porque aquí tenemos un pie de página Soporte sistema Desarrollo sistema ¿Sí? Entonces aquí tenemos nuestro reporte Que también subtotaliza por país Entonces Vamos a bajar acá Cerramos aquí Vamos a corregir Vamos a eliminar el nombre de la profesión Y vamos a corregir el código Que salga el código acá ¿Ok? Porque se supone Que el nombre de la profesión Es este que está aquí arriba Entonces Cerramos allí Salimos Nos vamos a editar El reporte Entonces El reporte creo que lo tenemos por aquí Entonces lo que hacemos es quitar El nombre de la profesión Aquí ¿Ven? Y todo esto Lo corremos Hacia La parte De acá Un poquito a poco Lo vamos corriendo Allí Obviamente nos faltan Otros campos Que son La fecha del registro Y el nickname Tú puedes ampliar Estos títulos Cambiarle la fuente Ponerle aquí en el nombre De grupo Una etiqueta Vamos aquí a la parte De Field Puedes hacer sumatorias ¿Ok? Por cada grupo En este caso Nosotros vamos a modificar El código de contacto ¿Sí? El código de contacto Acá Es un campo Que tiene Dos lugares decimales Yo le voy a quitar Y le voy a colocar Cero lugares decimales Y aquí voy a ampliar Un poco El nombre de grupo Epa Acá El nombre de grupo Lo amplio un poco Y acá también Nombre de grupo Uno Este sería el país Ahí Nombre de país El primero Nombre de profesión El segundo ¿Sí? Incluso tú pudieras Eliminar también El nombre del país O pudieras Eliminar El Pie de página De cada uno De los grupos En caso de que no te Satisfaga Esa Característica Aquí tenemos La fecha de impresión Sin ningún inconveniente Entonces Bueno Vamos a pasar A ejecutar Para ver Cómo queda Con Las modificaciones ABC 123 Le damos Ingresar Vamos a empleados Nos vamos a Consultar Entonces aquí tenemos Que ya El código ¿Verdad? Queda Con Un solo Dígito ¿Sí? Nombre de contacto Como te dije Esto lo puedes ampliar Más Nombre de país Esto también Lo puedes eliminar Y puedes correr Los campos Y ampliarlo Un poco más Puedes jugar Con este reporte Para que Te sea Útil ¿Ok? Y acá Puedes actualizar Puedes copiarlo Puedes ver La lista De árbol de grupos ¿Ven? Costa Rica México Venezuela Lo que estén En el reporte Aquí puedes buscar Algo en el reporte Puedes hacer Zoom Puedes Adelantar Las páginas Ir a una página Determinada Exportar El informe Y el te permite Varios valores Crystal Reports PDF Valores separados Por carácter CSV Que es un archivo Texto Microsoft Excel Ok El Word El punto Doc Y el RTF Y hasta XML Entonces Es bastante útil Esta característica De Crystal Reports Y aquí Lo mandas a imprimir En tu impresora Entonces Con esto Cibernauta Hemos culminado La parte Que tiene que ver Con nuestro curso De Visual Basic Punto Net Nivel avanzado De verdad Para mi Ha sido Un honor De elegirte Durante estos 59 videos Durante Estoy seguro No he sacado La cuenta Todavía Más de 7 horas De video Tutoriales Pero Muchísimo Más tiempo Invertido Esas 7 horas En video Tutoriales Se transforman En Aproximadamente 7 horas Multiplicadas Por 5 O por 6 Horas De trabajo Mientras Uno Crea el video Lo edita Revisa Los errores En esta oportunidad Revisamos Muchos errores Que teníamos Inicialmente Pero Lo dejamos Operativo No te oculté Ningún error Está todo Funcionando Al 100% Y esto Era lo que Queríamos Que por lo menos Tuvieras Un prototipo De como Poder Crear Una aplicación En Visual Basic Utilizando Procedimientos Almacenados En la primera Parte Vimos como Utilizar Una aplicación En 3 capas Y entonces De esta manera Culminamos Nuestro curso Nos veremos Entonces En otra Versión De Visual Basic .net Pero esta vez Orientado A la web Que sería El ASP.net Versión Intermedio Que Aunque no Está prevista Para salir En este año 2014 Está prevista Para salir En 2015 Primer semestre Te mando Un abrazo Cibernauta Gracias Por tu confianza Y mis respetos Para ti Y para toda Tu familia Hasta entonces Un abrazo Un abrazo